Música 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 ¡Fueltos aplausos! ¡Fueltos! ¡Fueltos aplausos! ¡Fueltos aplausos! ¡Fueltos aplausos! ¡Fueltos! Diseño y comprensión de vestidos Conmigo Alejandro Maquillaje Samuel Figueroa Mejor conocido como Eva de Duarte Peinado A cargo de Valeria Méndez Te enseñamos con un aplauso A la verdadera rapida Que le genera bien pedalinga Con un aplauso Que le angeja para la misma Vamos ¡Gracias! 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 Las piedras que le dan el togue perfecto, creando así puntos vocales de luz, las cuales simbolizan la tranquilidad y seguridad de la señorita. Al fronte, diseño y confección por Camille Martineri. Maquillaje por Valdora Sincret. Peñal por Gabriel Andrés, mejor conocido como Ranger Carrión. Visite a Guida por Valdora Sincret. Y así, despedimos a la candidata de usted, Alicha Chanté. ¡Vamos, que se escucha para la chica! ¡Muente un aplauso! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!